¡Hey! Alejandra Espinosa cumplió la semana pasada 13 años de casada junto a su pareja, el director creativo Aníbal Marrero, con quien tiene un hijo, Mateo, de 10 años. Eres más de lo que soñé. Gracias por ser mi persona, por siempre estar, por nunca fallar, por entender mis loqueras y por unirte a ellas. En estos 13 años hemos crecido juntos y de la mano de Dios, creo que eso ha sido la clave. Quiero que seas siempre la persona con quien me acuesto y despierto el resto de mi vida. Gracias por tanto, le escribió entonces la presentadora y actriz mexicana desde su perfil de Instagram, donde cuenta con 4 millones de seguidores. Alejandra y Aníbal no solo son esposos y compañeros de vida, también están unidos en el terreno profesional. El director creativo es el socio de la presentadora en su emprendimiento de moda, su marca de ropa, South Rebellion, que se puede comprar a través de su tienda online del mismo nombre. Así lo dio a conocer la conductora recientemente en el podcast del talk show Desiguales, Univision, donde estuvo conversando con Karina Banda y Mikbeliz Castellanos. Yo me encontré a mi socio al lado de mi cama, Aníbal, compartió Espinosa. Yo soy de las clásicas personas que si no lo hago yo nadie lo va a hacer bien, pero resulta y resalta que mi esposo es muy bueno en los negocios y yo no sabía, señaló. Con la conductora y su esposo a la cabeza, el emprendimiento ha sido todo un éxito. La propia Espinosa se encarga de promocionar diariamente las prendas a través de sus redes sociales.